y vamos precisamente a la autopista sur para saber cómo avanza la salida de los viajeros a destinos como Melgar y Girardot. Alexander Vera, muy buenas tardes. Situación a esta hora, ¿cómo avanza la movilidad? Muy buenas tardes para usted, Juan, y televidentes. En este momento hay total normalidad en la autopista sur. Las autoridades de tránsito y transporte de Soacha ya tienen listo todo el dispositivo para lo que será este fin de semana. De hecho, habrá restricción para carga pesada en horas de la tarde desde las 3 hasta las 11 de la noche. Tenemos más de 200 uniformados de tránsito y transporte garantizando la movilidad de nuestros usuarios. Creemos, tenemos un aproximado que van a salir más de 100 mil vehículos por este importante corredor como es la autopista sur. Recuerden que al regresar por la autopista sur en el municipio de Soacha rige la medida de pico y placa. Hasta las 12 no habrá restricción. De 12 a 5 de la tarde ingresarán los vehículos de placa par. De 5 a 10 de la noche ingresan los vehículos de placa impar. Desde las 10 no habrá restricción. Los dejo con la imagen de la autopista sur. En este momento tráfico fluido, pero se espera que en horas de la tarde incremente el flujo vehicular. A todos que tengan un excelente fin de semana. Alexander Vera, Noticias Capital.